bueno miren el día de hoy el día de hoy vamos a compartir con ustedes un nuevo vídeo este el día de hoy que andamos haciendo bueno pero en el día de hoy aquí esté aquí mi esposo va a ser este una casita para las gallinas aquí vamos a hacer este una casita para las gallinas aquí anda este ya mi esposo haciendo unos hoyos para clavar este los palos porque no tenemos una casita para las gallinas y aquí vamos a hacer este en este pedazo una casita para las gallinas de cuánto va a quedar bien la casita 10 por 8 casi ya va a ser un cuarto para mí y bueno va a quedar un poquito grande cita no va a quedar muy grande ni muy chiquita pero este para cuando llueva haga frío la nieve pues meter las gallinas para adentro va a ser una una casita pequeña ahí anda mi esposo que no descansa aquí vamos a empezar y después vamos a mostrarles más delante este cuando ya vayan este acomodando los palos como se vaya formando la casita vamos a ir la formando aquí empieza el vídeo un nuevo vídeo haciendo la casita para las gallinas sí y y Ya listos, listos los hoyos para poner los palos. Miren, ya están listos. Ya los gallos están cantando. Aquí ya se está revolviendo el cemento. Aquí ya se está moviendo el cemento para los hoyos. Aquí ya se está moviendo el cemento. ¿Ya? Bueno, ya le pusieron al primero cemento. Ahora va el segundo. ¿Ya le he suelto este? Sí. Bueno, ya se clavó uno. Dos, ya se pusieron a dos este, cemento. No le pongas tanta agua. Sí. Sí. Dice que... Él sí iba hasta allá hasta la línea con su primo. Es que... Le decía a mi tía que iba con mi tía. Ahí en... Ahí en Tijuana. Dice que no se quería brincar para de este lado. Pero el pinche dice... No, no. ¿Qué vas a hacer allá? Aquí estamos bien. Ya llegó la agüita bien. Sí. Pues ya acabamos ya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya llegó la agüita. Llegó otra vez la agüita. Bueno, pues ya... Ya se acabaron de clavar estos palos. Ya se les puso el cemento. Tiene ya el cemento. Bueno... Vamos a pararle un poquito porque otra vez llegó esta llovizna. Y vamos a descansar un poquito porque llega el agua y se va. Llega el agua y se va. Bueno, miren. Ya este se pusieron los postes. Estos con cemento. Estos palos. Ya que se pusieron esos palos con cemento. Ya se van a clavar este... Esos otros palos allá arriba. Bueno, miren. Aquí seguimos trabajando. Aquí este ya se pusieron los palos de abajo. Ya se andan poniendo este... Los de arriba. Para poner este... La teja, lámina, lo que uno quiera poner este... Acá en el techo. Miren, quedaron bien macizos. Ni se mueven. Ni se mueven. Ya quedaron bien macizos. No te vayas acá. Ni se mueven sin Jabadi. Red variable entre la fr всемi. No te vayas acá. Có 30 minutos hay un paro. Silenco. Ya quedaron bien. Adiós las y lesiones en acá. Ay Dios mío Te ayudo Un poquito más para acá Un poquito más para acá Para la izquierda Bueno miren aquí andamos Aquí andamos nuevamente Nuevamente este Vamos a clavar este Los palos Nuevamente este vamos a A empezar a clavar este Los palos Aquí este Por las tardecitas Hacemos algo pero Este como rápido Se hace tarde pues No nos alcanza mucho el día Solamente en las tardes ¿Ya quedó? ¿Parece? No te vayas acá Si se clavó Siente que ni se clavó Ahora andan zancudos Me picó tan zancudo Te subo el otro palo para arriba Acá Acá viene este Y ahí ya no te puedo ayudar Porque está más alto No, ya no Bueno y así quera se metió un poquito el sol Para que no esté tan caliente Ahorita en esta tarde Gracias a nuestro Padre Santísimo Tenemos esta hermosa mañana Con el cantar de los gallos Bueno aquí vamos a empezar a hacer algo En esta hermosa mañana Bueno pues ahí va Lo que hemos estado haciendo Lo que anda haciendo mi esposo Bueno miren aquí ya este Ya se subieron las láminas No está haciendo mucho aire Pero aquí este Ya se subieron las láminas Para que ahorita mi esposo las clave Nada más que está haciendo mucho aire Y este está tratando de apoderarlas Para clávanlas Vamos a empezar a hacer algo Bueno, miren, está haciendo mucho aire y está acostando para poner las láminas. Bueno, miren, ya se acabó de atornillar las láminas. Gracias a Dios, ya se atornillaron y ahí vamos despacito. Miren, ahí va haciendo mi esposo este trabajo. Ahí va, ahí va, gracias a Dios. Ya este se va despacito, pero ahí vamos, ahí vamos. Gracias a Dios. Está caliente, está caliente, está caliente el sol. Bueno, miren, ya sí quedó el tejabancito. Ya nada más le faltan las láminas, ponerle por los lados. Pero por hoy ya, gracias a Dios, ya vamos a pararle, ya. Gracias a Dios, ya. Ya vamos un poquito más avanzados. Se pusieron las láminas el día de hoy, gracias a Dios ya el airecito no se quitó. Pero ya están cortadas las láminas. Ya van a quedar parejas. Ya van a quedar parejas. Bueno, miren, ya gracias a Dios y gracias a mi esposo ya. Ya está. Ya está. Por ahorita damos terminado aquí. Este, esta casita que andaba haciendo, tejabán. Por lo pronto damos terminado aquí. Miren, ahí anda mi esposo acabando todavía de atornillar. Pero gracias a Dios, miren, ya lo que había empezado, de que se escarbó para poner los palos, poner el cemento. Y miren, ya gracias a Dios, ya este, ya está terminado para, si quiere poner el trator, poner este, en la otra mitad las gallinas. Pero miren, ya está listo, ya nada más nos falta la parte de atrás, pero por ahorita aquí vamos a pararle. Y, gracias a Dios, un trabajo más que hacemos. Y aquí comparto con todos ustedes este video. Saludos para todos los seguidores, viejo. A ver, un saludo. Bueno, pues, aquí damos por terminado. Los coyotes. Si se oyen ya los coyotes. Aquí ando otra vez, grabando el tejabancito, donde va a ser este, el gallinero para las gallinas. Miren, ya ayer, ya este, mi esposo acabó un poquito tarde. Ya este, ahorita ando dándole una pasadita, donde ya quedó listo. Gracias a Dios. Miren, por lo pronto así lo vamos a dejar. Así se va a quedar este, por lo pronto. Ya después nos vamos a poner a trabajar nuevamente. Ayer en la tarde, ya no se veía muy bien. Ya se veía este, un poquito más oscuro. Bueno, pues Diosito es grande y nos ilumina. Gracias a Dios. Aquí damos por terminado. Por lo pronto. Y ya está. Gracias.